Hola a todos Bueno, en este segundo video la idea es que hagamos la creación de un proyecto inicial con la estructura que debe tener un proyecto para Serenity entonces vamos acá a abrir IntelliJ vamos a crear un nuevo proyecto este proyecto va a ser de tipo Maven vamos a crear un Group ID, ya tengo uno definido acá pero la idea es que ustedes pongan su mismo o personalizado su Group ID personalizado y finalmente el nombre del artefacto que van a generar aquí va a dar todo eso por defecto el proyecto se va a llamar igual y la locación que escogí o la locación por defecto que me escogió IntelliJ ahí ustedes pueden modificarlo o ponerlo donde quieran donde se les facilite doy Finish y finalmente tenemos nuestro proyecto Maven ¿listo? con su estructura con el main con el test y finalmente el archivo pon.xml ¿qué vamos a hacer acá? vamos a copiarnos estas dependencias que ya había separado por acá dentro del archivo pon.xml con respecto a eso la idea tengo una idea este proyecto yo lo estoy subiendo en este repositorio aquí es donde va a manejar todo el versionamiento del proyecto en el transcurso del curso entonces acá van a mi repositorio jm salosada y buscan serenity vdd rest in spanish training ¿vale? y ahí simplemente van a encontrar lo mismo que acabo de pegar allá desde properties hasta profiles ¿listo? entonces vamos a ver un poco al detalle que son cada una de estas dependencias o cada una de estas partes que conforman nuestro pon.xml digamos que los properties son variables que vamos a usar durante en nuestro en nuestras dependencias por ejemplo el serenity version si se dan cuenta yo tengo muchas dependencias de serenity y todas apuntan a esa variable básicamente la idea es que el valor que pongo allá va a ser reemplazado en este punto ¿sí? ¿por qué? porque digamos que aquí básicamente las librerías de este grupo evolucionan al mismo tiempo entonces la idea es mantener las constantes e iguales en todos entonces simplemente pongo acá si cambio una nueva versión simplemente pongo 2.10 y automáticamente todas las demás van a subir a la 2.10 es como funciona una variable básicamente bueno acá esa librería no la necesitamos la voy a volar de una y básicamente las importantes las que quiero que vean son estas las que están todas bajo el grupo ID de serenity vd está el core el juni el screenplay el screenplay para webdriver en este caso no va a ser necesario pero la vamos a dejar ahí el res que esta es la que vamos a estar usando mucho vamos a estar usando todo lo que viene del screenplay res porque nos habilita todo aquello que nos permite comunicarnos con un API métodos como el método post el get el put el patch todos esos métodos y lógicamente la dependencia de cucumber para lograr toda esa integración entre nuestros escenarios escritos en Gherkin y nuestro código escrito en Java y finalmente tenemos acá la dependencia de hankers ¿listo? plugins los plugins importantes está el Maven software plugin está el failsafe el failsafe básicamente lo que nos permite es que ejecuten unas pruebas de integración por decirlo así y que nuestra ejecución no se falle si un caso falla la idea es que podemos ejecutar una suite completa y al final obtener un reporte de cuantos fallaron y cuantos fueron exitosos ¿listo? y el plugin de de Serenity para la generación de reportes aquí digamos que cuando uno ejecute las pruebas se genera un montón de archivos JSON imágenes y han visto para los que son de WebDriver un montón de información pero esa información todavía no está unida en un solo lugar para poderla entender finalmente con este plugin lo que se hace es que se integra toda esa información y se genera el reporte de HTML que nos brinda información clara de las pruebas y organizada entonces ya con esto podemos iniciar la escritura de nuestro primer test pero eso no lo vamos a hacer sino hasta el siguiente video nos vemos no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer